Vamos con otro videíto, regresemos un poco a lo que nos gusta a todos, el fútbol. Las crisis, las crisis, ¿por qué las crisis deben ser aprovechadas? Las crisis tienen que ser aprovechadas porque son circunstancias, son momentos de, no solamente de incertidumbre, sino de dejadez, de pérdida de la fe, se pierde la fe, la fe en lo que tú creas, no importa en lo que creas, pierdes la fe, ya no vas a llegar, ¿ok? Y toda esta crisis que está aconteciendo en derredor de este fenómeno que es Messi, Messi no es otra cosa que un fenómeno, nunca como Diego Armando Maradona, pero es un fenómeno, es un grandísimo jugador, nunca como Ronaldo, pero sigue siendo un grandísimo jugador, el segundo de la actualidad en este caso, el número dos, el número dos. Ahora, de las crisis hay que aprovecharse, hay que sacarle ventaja, ¿ok? Martino Bausa, Martino Bausa, San Paoli, Scaloni, Martino Bausa, San Paoli, Scaloni, cuatro. Cuatro técnicos de la AFA, cuatro técnicos de Seiza. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Una Venezuela que anhela ir a un Mundial, una Chile resentida, resentida por perder una clasificación que la tenía ahí, y después definir con Nueva Zelanda, imagínense ustedes, pan comido para Chile, se quedó sin Mundial. Paraguay, ese gaucho fuerte, ¿no? Fuerte, 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 que va muy bien arriba. Y que le gusta asistir a los Mundiales, tiene muchos deseos de ir a un Mundial, de volver a un Mundial. Creo que acumula dos ausencias, no estoy seguro, corríjame si estoy equivocado. Ecuador, disciplina, disciplina, mucha disciplina, muy fuerte, muy fuerte, muy fuertes, abajo, al centro, arriba, muy fuertes. Un equipo muy fuerte, disciplinado. Expertos en jugar por las bandas, expertos en meter pelotas en parábola. Ecuador, Colombia, el mejor fútbol de Sudamérica, lejos, después viene Brasil. Brasil es Brasil, dejemos a Brasil de lado. Bolivia, un jalón de orejas para Bolivia, ¿ok? Si no se hacen fuertes en el Siles Suazo, no regresan a un Mundial. Ya lo del Diablo Echeverry se acabó. Perú, Perú. Perú. El fútbol le echo poesía. César Cueto. Regresemos a Messi. Yo soy una persona de ventas. Lo mío son las ventas. Cuando yo hablo de ciencias políticas, de relaciones internacionales, de la filosofía del hombre contemporáneo, del fútbol, hablo desde la perspectiva de las ventas. Mi búnker, ¿ok? Es un búnker de ventas. Todos mis criterios, todas mis hipótesis, todas mis tesis, son tesis de ventas. Con una apoyatura en la psicología, obviamente, que es mi formación académica. Pero yo todo lo veo a partir de la epistemología de las ventas. Nada, nada que salga de mi cerebrito, no pasa por el filtro de las ventas. Todo pasa por el filtro de las ventas. No deja de pasar, perdón, por el filtro de las ventas. Martino Bausa, San Paoli, Scaloni. Olvidémonos de Scaloni. Es el vigente, es el vigente técnico de la AFA. De Seiza. Los tres técnicos anteriores. Tres llamados interrumpidos para promover una nueva selección argentina, una nueva generación. ¿Qué pasó? Teoría sistémica. Teoría sistémica. Heinz Kochert, Chicago, Universidad de Chicago. Hay que reducirnos, hay que ir a la ciencia, loco. Teoría sistémica. Listo, punto. ¿Para qué explicarla? Teoría sistémica. Tres llamados interrumpidos. Martino Bausa, San Paoli. Messi la sigue cagando, nosotros lo seguimos disfrutando. Todas estas selecciones que acabo de mencionar necesitan que la Argentina se haga a un lado para que uno de estos países ocupe el lugar de la Argentina en la clasificatoria a Qatar 22. Es importante que Messi la vuelva a cagar con Scaloni, que vuelva a interrumpir una nueva generación de jugadores argentinos. Martino, Bausa, San Paoli. Que suceda lo mismo, que la cague otra vez. Messi tiene que arrastrar a todos estos muchachitos de la selección argentina y cagarla otra vez. Es importante que la selección argentina se derrumbe otra vez, porque eso nos facilita a nosotros, a los que queremos ir a Qatar 22, un cupo. Pero, si Messi otra vez la vuelve a cagar, nosotros tenemos esa gran oportunidad. Es importante que por cuarta vez se interrumpa un llamado a una nueva generación en la AFA. Es importante. Hay que ver todo esto desde el punto de vista de tus intereses. Cuando yo veo un fenómeno, lo primero que veo es de esa torta que me corresponde a mí. ¿Cuál es el pedazo que yo me voy a comer? Es muy importante que la selección argentina se deshaga, se caiga a pedazos con la presencia de Messi. Messi tiene que interrumpir un cuarto proceso de una nueva generación argentina, de selección argentina, mejor dicho. Sí, una nueva generación argentina, de estos muchachos de Ezeiza. Messi tiene que interrumpir por cuarta vez y favorecernos a nosotros, los que aspiramos un cupo más. Chile está pendiente, Chile la tiene muy clara, están analizando. Que por favor Messi la caiga otra vez. Messi está destituyendo a todos estos muchachitos, les está quitando los sueños. Cada vez que llega Messi a Ezeiza, lo primero que hace es comerse completamente la torta. Tomar posesión del técnico y de los jugadores y de todo el cuerpo técnico. Es importante que Messi la cague otra vez. Es importante que Scaloni vea a la selección argentina a partir de Messi para que Messi la vuelva a cagar. Messi la tiene que cagar por cuarta vez. Por cuarta vez. Si Messi la caga esta vez, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú. La misma Venezuela que la va a pelear, la va a pelear, la va a pelear. La va a pelear hasta la muerte en estas eliminatorias. Acuérdense de mí cómo la va a pelear Venezuela. Saludos a Taquepela, macho, ahí en Montevideo, seguramente en Uruguay. Saludos, men, acá desde South Beach, Florida. Buenísimo tu show, men, buenísimo. Messi la tiene que volver a cagar por cuarta vez. Necesitamos ese cupo. Argentina, quédate en tu casa. Que Argentina se quede en su casa. Que no asista a Qatar 22. Que Messi la vuelva a cagar. Es importante. Es importante que se interrumpa un nuevo llamado a Ezeiza. Es importante. Nos favorece a todos nosotros. Yo soy una persona de ventas. Necesito, necesito que una selección se haga. Se haga de lado. Es importante. Es muy importante. Hay selecciones a las que les tengo más respeto. Por supuesto, Colombia. Muy buen fútbol. No sé si Colombia tenga esa deficiencia como para hacerse un lado. No creo, no creo. Colombia tiene mucho fútbol. Mucho volumen de fútbol, ojo, eh. Uruguay ni hablar. Uruguay ni hablar. Es la catedral del fútbol subamericano. Sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, Goodwill International, sub-23, Olimpiadas, selección absoluta. Todas juegan igual. Incluso la selección femenina de Uruguay. Todas las categorías. El mismo fútbol. Uruguay tiene un cupo ahí. Son cuatro cupos y medio. Si Argentina se hace un lado y Messi interrumpe un nuevo llamado, la tiene que volver a cagar. Que interrumpa, que le destroce la visión a Scaloni. Que la forma en que Scaloni ve el fútbol sea completamente derruido por las ambiciones de este muchachito. Es importante que Argentina se haga un lado. Es un cupo más. Lo habla un peruano. Con plataforma. Con base. Nosotros somos el único país que ha dejado de lado a la Argentina de un mundial. Lo podemos decir. Lo podemos proclamar. Ninguno de ustedes lo puede proclamar. Nosotros sí. Que me escuchen en Chile. Que me escuchen en Uruguay. Nosotros lo podemos decir. Hemos dejado a Argentina fuera de un mundial. Argentina se tiene que quedar fuera de este mundial y darnos el cupo a nosotros. Ese cupo tiene que ser para nosotros. Para Colombia. Para Chile. Para Perú. Para Paraguay. Para el mismo Ecuador. Y para la misma Venezuela. Que Messi la vuelva a cagar por el amor. Loco. 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 Ya. Loco. Firma por el Manchester City. Ven. Tremenda. Tremenda institución. Por el amor de Dios. Tremenda liga. Sal de esa mierda. Veinte años clavado en ese pozo. Ya eso apesta. Loco. Sal de ahí. Ven. Sal de ahí. Sal de ahí. Messi. Sal de ahí. Pero por favor. Por favor. Destroza la selección argentina. Destroza la macho. Destroza. Necesitamos el cupo de ustedes. Es así. Soy una persona de ventas. Loco. Necesitamos el cupo de la Argentina. La Argentina que sea a un lado. Que nos dé ese cupo a nosotros. Lo necesitamos nosotros. Para nosotros. Qué cosa, loco. Es un cupo más. Que Messi la vuelva a cagar. Si la caga, nosotros entramos. Entra Chile. Entra Ecuador. Entra Paraguay. Y vamos de la mano a catar todos felices. Como tiene que ser. Messi, cágala otra vez. Por favor. Por favor. Cágala otra vez. Caga un cuarto llamado. Interrumpe el sueño y la ilusión de todos estos muchachos, loco. Que quieren ser parte de la AFA. Ven. Quieren pisar el terreno de seis. Cágales la vida. Destrozales la vida. Destroza ese sueño. Por favor. Y regálanos el sueño a nosotros que queremos ir a Qatar 22. Ya basta, loco. Liquida. Liquida a la selección argentina por cuarta vez consecutiva. Estás jugando desde el 2004, 2005. 2006 creo. Un mundial, ¿no? Sí. El mundial de Alemania. Desde ahí juega Messi la selección argentina. Esta obsesión por llamarlo, llamarlo, llamarlo. Loco, vuélvela a cagar. Vuelvela a cagar. Por el amor de Dios. Regálanos ese cupo a nosotros. Nosotros queremos ir al mundial. Ahí tienes un banquete, Escaloni. Te lo regalo. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Adiós. Te regreso con otro video.